Bailo para insinuarte Cuanto quiero amarte Bailo para insinuarte Cuanto quiero amarte Mírame bien con atención mi cuerpo te habla Y mi manera de bailarte lo va a demostrar Con sutileza y manera sensual Mueve que mueve siguiendo el compás Cuando me acerque verás que una vez Que bailo y que bailo para insinuarte Mira como bailo Así Bailo para insinuarte Moviendo la cadera Cuanto quiero amarte Bailo para insinuarte De aquí para allá, de allá para acá Cuanto quiero amarte Acércate más si quieres sentir las cosas que hago Y esta manera de bailarte lo ha de indicar Cuanto quiero ser yo tu mujer Te miro, te bailo, te lo hago saber Muevo mi cuerpo para insinuar En pocas palabras que te quiero amar Muevo mi cuerpo para insinuarte Muevo mi cuerpo para insinuarte Hoy yo bailo para insinuarte Para insinuarte Cuanto quiero Oh cuanto yo quiero Yo quiero amarte Con acción, mírame bien Hoy yo bailo Mi cuerpo te implora Para insinuarte Do you know what I'm saying Do you know what I'm saying Cuanto quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero amarte I'm gonna dance, look, listen up Hoy yo bailo My body's talking Para insinuarte De aquí para insinuarte De aquí para insinuarte Cuanto quiero Te lo voy a indicar Yo quiero amarte Yo quiero amarte Hoy yo bailo Hoy yo bailo Para insinuarte Para insinuarte Cuanto quiero Muevo mi cuerpo Yo quiero amarte Para insinuar lo que quiero Hoy yo bailo Hoy yo bailo My body's talking Para insinuarte Oh yeah Cuanto quiero Quiero bailar conmigo Yo quiero amarte Te quiero amarte Ay Oh yeah Si yo bailo así Yo bailo así Cuando me miras a mí Para que me guste a ti Si yo bailo así Bailo donde sea Cuando me miras a mí De la misma manera Si yo bailo así Moviendo la cadera Cuando me miras a mí A mi manera sensual Si yo bailo así Cuando me miras a mí No me miras a mí No me miras a mí No me miras a mí A mi manera sensual Es la cárcel Conmigo Si yo bailo así Gracias por ver el video.